¡Hola cabrón! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy y en esta ocasión vamos a hablar de Noticias del Mundo. La segunda película de Tom Hanks estrenada en el 2020 y que según muchas fuentes está siendo considerada para entrar a los premios Oscars. Y la película nos va a contar la historia del señor Keith, quien es un tipo bonachón que se gana la vida viajando de ciudad en ciudad para poder anunciar las noticias a cada uno de los pueblos. Hasta que un día cualquiera se le va a presentar la oportunidad de tener que cuidar a una niña que no es suya y que no sabe de dónde vino. Así que de la nada va a tener que realizar una aventura, un viaje inesperado para poder darle un hogar a esta niña, enfrentándose a cosas súper peligrosas mientras que se crea una bonita amistad. Les voy a ser honesto desde ya. No importa cuánta gente se haya enojado con mi video de Greyhound, que mucha gente se enojó porque dije que la película era buena y que me gustó. Si es porque no le di un 10 de 10, o sea, por favor. Pero desde ya les digo, de todas las películas que hemos comentado que han sido consideradas promesas para los Oscars, siento que esta es la que menos posibilidades tiene de ganar algo. No porque se trate de una mala película, la verdad es que no, yo sí esta película la puedo recomendar. Pero a comparación de otras películas que tienen buena dirección, buenas actuaciones, cinematografía, banda sonora... Esta se queda como que un poquito atrás y vamos a ir dando las cosas de a poco. Obviamente a mí me gusta empezar con lo bueno. Si en algo podría ganar una nominación es con Tom Hanks. Personalmente siento de que el papel de viejo bonachón ya se le está haciendo como que muy repetitivo. Pero el tipo es una gran estrella, es uno de los mejores actores, es uno de mis actores favoritos. Y definitivamente no nos falla, tenga por seguro que él jamás nos va a fallar. Y como digo, siendo un actor que ha interpretado miles de veces al mismo personaje en distintas épocas. Este lo encontré hasta cierto punto uno de sus mejores papeles porque este mismo personaje lo interpreta de una manera más sutil. No anda diciendo las cosas o expresando todas sus emociones a toda boca, más bien se las reserva para sí mismo. Y por medio de la actuación y sus gestos más o menos podemos descifrar qué es lo que está sintiendo. Y además creo que con la niña será un buen trabajo. A pesar de que su personaje se me hace hasta cierto punto muy repetitivo, intentaron hacer cosas bastante novedosas con ella. Porque primero no sabemos de dónde viene, pero a la vez nos da señales más o menos de dónde podría provenir. Supuestamente viene de una tribu india, pero tiene aspecto alemana y habla un lenguaje medio extraño. Haciendo que se genere mucha intriga en su personaje, pero también dando los momentos que son muy buenos en cuanto al lenguaje cinematográfico. Hay momentos en donde Tom Hanks y la niña hablan y no tenemos idea de qué es lo que están diciendo. Tom Hanks no entiende y nosotros tampoco. Y todo esto acompañado con un excelente soundtrack de James Newton Howard. Es una banda sonora con country, folk, con puros instrumentos de ese momento, de esa ciudad o de esa época. Utilizados a la perfección sin caer en los clichés y combinándolo perfectamente con la banda orquestal. Muy probablemente podría ganar una nominación a mejor soundtrack. E incluso la dirección de Paul Gringas me gustó hasta cierto punto. Más adelante les voy a explicar por qué. Este tipo ha sido reconocido en su mayoría por dirigir muchas de las películas de Jason Bourne, el Capitán Phillips, el Bueno 93. Y me gustó mucho de que se alejara un poco más de lo que son las películas de acción que ha estado haciendo últimamente. Para poder hacer un drama que yo siento que le funciona mejor. Personalmente creo que esta está lejos de ser su mejor película. Prefiero mil veces cosas como el Capitán Phillips. Pero de todas formas me gustó mucho de que optara por ir por el camino de la calidez. De ser mucho más íntima. Que intentara de darnos una relación creíble entre personajes. Y que no están juntos simplemente porque tienen que estar juntos. Y como es costumbre es uno de los pocos tipos que saben utilizar la shaky cam de buena forma. Ya sea para los momentos de tensión, de peligro o para las escenas de acción. Incluso hay momentos en donde la cinematografía se hace lucir. No creo que gane una nominación para esto pero es bastante bonita de ver. Porque mis momentos favoritos de toda la película fue cuando Tom Hanks daba las noticias. Al menos en ese aspecto sabe cumplir y cumple al 100% con su título. Ya que no solamente nos muestran el procedimiento, el sacrificio que esta gente tenía que hacer. Sino que además nos muestran el trabajo que tiene que hacer Tom Hanks al tratar de señalar la noticia importante y resumirla. Y además como contársela al pueblo para que estén atentos. Que siempre haya un momento del día en el que todas las personas las encierran en una iglesia o en un lugar muy amplio. Con Tom Hanks recitando las noticias y posibles guardias atrás por si la noticia altera al pueblo. Fácilmente eran los momentos mejores construidos. Construía muchísimo mejor al mundo y al tipo de gente que habitaba en él. Y además la forma que tenía de contar las noticias a modo de historia hacía que todo fuera mucho más mágico. Tom Hanks podía decir una mala noticia o una buena noticia. Pero la gente siempre salía con ese sentimiento de sentirse muy satisfecho. Y yo era definitivamente una de esas personas. Ver el asombro en la cara de la gente. Cómo se entretenían y se descontrolaban. Y en algunos casos estos mismos se motivaban a querer estudiar. Para así poder aprender a leer y a escribir. Y que ellos sean los que estén contando las futuras historias. Ese definitivamente eran mis momentos favoritos de la película. A comparación de estarnos mostrando toda la historia de padre e hija. Pero creo que ya es momento de que pasemos a esa parte. Les digo desde ya de que esta película francamente no la volvería a ver. Y repito, no es porque se trate de una mala película. Porque en realidad mi mayor problema con toda esta película es que es demasiado segura. No se arriesga con nada. Y tampoco intenta llevar todo por una ruta diferente. O mucho menos hacerlo emocionante. Podría argumentarse, como es de costumbre, de que como la película es lenta, está hecha para críticos. Y si no eres capaz de soportarla, eres tú el problema. Y no, las cosas en realidad nunca han funcionado así. La película es lenta, se toma su tiempo. Pero francamente la historia se presta para hacer algo más. Todo el rato me tuvieron la expectativa de que algo en algún momento me iba a sorprender. Pero no. La verdad es que la película es muy formulaica, muy repetitiva, muy cliché. Y es como si estuviera siguiendo una lista de las cosas que hay que hacer en las historias padre e hija. Por eso es que la otra parte de las noticias se me hizo tan impresionante. Porque estaban mejor construidas, estaban mejor llevadas. Había mucha más emoción en general. Mientras que la otra se realizaba en modo de trámite. Sabemos que va a haber un momento en donde se van a odiar. En donde se van a ir conociendo. En donde van a aprender uno del otro. En donde va a haber un momento súper dramático que nos va a tener tensos. Y como digo, Tom Hanks es mucho más sutil con su personaje. La niña no es la típica niña tonta que es una carga para el protagonista. Pero todo lo demás es el mismo ciclo. Te puedo apostar a que vas a saber cómo va a terminar. Tanto así que se me hizo súper difícil conectar con sus personajes. Porque al igual que la historia, los personajes son igual de mecánicos. Y si tenemos a una película con una historia y personajes así. Entonces todo lo demás se nos va a hacer predecible. Ya sabemos qué esperar. Ni siquiera hay momentos emocionantes o manipuladores. Para que podamos mantener la tensión en la historia. De hecho, como mucha gente lo está diciendo. Esta película se parece muchísimo. Y lo puedo confirmar a The Searchers. Pero francamente creo que ese es el más mínimo de sus problemas. Se me hace demasiado triste de que una película con este equipo tan grande. Nunca se comprometa a nada. No se comprometa a arriesgarse. A hacer las cosas diferentes. O que exista un peligro real. Todo el rato repiten en la película. De que hay unos indios que son la amenaza más grande de todo este pueblo. De todas estas tierras. Pero jamás aparecen. Nunca hacen nada. Y cuando aparecen son el típico Deus Ex Machina. Que se necesitaba justo en ese preciso momento de la historia. Y son pintados nuevamente como los seres mágicos que nadie comprende. Hay muchos personajes secundarios. Que francamente están de sobra. Que entran para hacer su función. Y después salen y no los volvemos a ver nunca más. Estaban los que ayudaban. Estaban los villanos casuales. Y hubo uno solamente que me gustó mucho. Que eran de este tipo de personas. Que querían aprender para ellos contar después sus historias. Pero casi todo lo demás es pura conveniencia. Como digo se siente súper segura. La película siempre se saca algo de la manga. Para que la historia avance. Y francamente me esperaba un final. Aunque sea mucho más emocionante. Pero bueno ya. Resumiendo. Muy probablemente me van a odiar otra vez. Porque no le di un 10 de 10 a esta película. Porque francamente no creo que se lo merezca para nada. Sin embargo en este caso creo que gran parte del problema soy yo. He visto este tipo de películas miles de veces. De la misma forma en la que me la cuentan aquí. Cuando bien y pudieran haber agarrado esa historia. Que ya nos conocemos. Y llevarla mucho más allá. Hay películas allá afuera como Bomberby. O como World Walkers. Que agarran historias súper contadas. Y súper gastadas. Y en todos los aspectos. Brillaba. Y la empujaban a ser una de las mejores películas del año. En este caso encuentro que es mucho mejor. Que la película que sacó anteriormente Greyhound. Pero francamente preferiría ver Greyhound. Antes que volver a ver esto de nuevo. De todas formas véala. Yo sé que hay mucha gente que ama a Tom Hanks. Que ve todas sus películas. Y muy probablemente esto sí les vaya a gustar. Pero por mi parte ya lo saben. Mi calificación final para Noticias del Mundo. Es un 7.5 de 10. Pero bueno. Nada más que decir. Espero que te haya gustado. Si te gustó dale un dedito positivo. Si no te gustó dale un dedito abajo. Pero sin insultar. Coméntame. ¿Qué te pareció Noticias del Mundo? En tu opinión personal. Y si te gustó mucho mucho. Suscríbete al canal. Para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno. Nada más que decir. Yo soy Crash Willy. Les digo hasta pronto. Nos vemos. Chao.